Quiere entrar en liberación. A ver, hermano, el hermano Roberto, el de la estrategia de todo eso fue el hermano Roberto, ¿ok? A ver, Roberto, cuéntete, hermano, todo. Bueno, así es, hermano. Hemos estado en el ministerio evolucionando de una manera tan preciosa, tan grandiosa, tan interesante, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Que empezamos en un principio a hacer cursos de liberación por WhatsApp, o sea, teniendo tanta información aquí en el ministerio, pero decía, bueno, ok, se transmiten las conferencias, se transmiten las liberaciones, pero no todo mundo tiene, se puede, porque es tanta la información que buscamos de alguna manera estructurarla para poder dar un curso de liberación. Y empezamos, empezamos, este, o sea, no sé si decir tímidamente, pero lo empezamos haciendo con mucho entusiasmo y tuvimos estudiantes que fueron 19 en un principio, en la segunda, en la segunda edición del curso, crecimos a 300, la tercera fueron 700, hermano, y luego entraron mil, y luego otros mil que están ahorita ahí trabajando, ¿verdad? Hay muchos estudiantes ahorita, gloria a Jesús, pero sucede algo, sucede algo porque hay mucho entusiasmo, y dentro de los estudiantes hay muchos pastores, hay muchos pastores que estaban ahí en el anonimato, ¿verdad? Algunos sí se identificaban, otros no, pero aunque ya hay muchos hermanos que están ministrando liberación, que lo saben hacer, no tienen del todo la, vamos a decir, el campo libre para ejercer este ministerio en sus congregaciones, lo hacen en la calle, lo hacen con, con, este, personas, porque, gracias a Dios, mucha gente ya está conociendo el ministerio, por la página que tenemos en, en Facebook, que también es una, es una herramienta tremenda, ¿verdad? Ya son arriba de 30 mil, ¿verdad? Los seguidores, y empezaron a, a, las personas a, a, a buscar ayuda, al conocer el ministerio, o sea, hay una necesidad tan grande, hermanos, tan grande de ayuda, y que no reciben esa ayuda en sus congregaciones, lo digo con pena, hermanos, pero no reciben esa, esa ayuda, y nosotros con todo el corazón lo hacemos, pero no podemos hacer todo el trabajo, lo entendemos, así es, algo muy claro, así es, es que este trabajo no es de una persona, este trabajo es de toda la iglesia, de toda la iglesia, de toda la iglesia, por eso aquí estamos, hermanos, para, para, para eso, por eso estamos haciendo estos cursos, hermanos, porque, como dijo el hermano Royer, pues ahí está la información, este, pero necesita la gente ponerlo en práctica, ponerlo en práctica, que mejor que los hermanos pastores que tienen a su, a su cargo, congregaciones, donde ellos viven diariamente las situaciones de, de, de estrés en las personas, de enfermedad, de conflictos, de divorcios, hermano pastor, usted que está escuchando esto, sabe perfectamente lo que estoy hablando, tal vez, hasta es más grande, definitivamente, lo que yo estoy diciendo, pero es una idea solamente, entonces, la, la importancia de que los pastores mismos, al conocer este ministerio, que conozcan, la, 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 los cursos que se entrenen, ellos mismos, porque se van a dar cuenta que esto es de Dios, ellos mismos van a tomar el curso, lo van a abrazar, esta visión, porque esto es de Jesucristo, este, este ministerio es de Jesús, este no es de nosotros, nosotros somos un instrumento, pero el ministerio es de Jesús, y está, está en la Biblia, en, en muchos pasajes, como lo acaba de mencionar el hermano Royer, usted, hermano pastor, una vez que termine el curso, va a estar en la suficiente capacidad, también, de transmitir toda esta información a su congregación, ya sea a toda la congregación, o a un grupo selecto ahí de, de líderes, eso, usted lo verá con el Señor, pero lo importante es que usted ya tiene la herramienta, la herramienta, y nosotros somos el apoyo, nosotros no somos una iglesia, hay muchas personas que dicen, hermanos, ¿dónde está su iglesia? Me preguntan, ¿dónde está su iglesia? Pero no es que, que yo esté en una iglesia ministrando liberación, ¿sí? Ni nosotros pertenecemos a una iglesia, no somos una iglesia, yo, yo soy cristiano, obviamente, y me congrego, pero no hay donde las personas, eh, a qué, a qué congregación nos podemos nosotros remitir, sí, para que ellos obtengan la ayuda, el apoyo que necesitan, sí, y digo, ¿y qué pasa en su iglesia? No, pues es que acá no, 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 no lo están ministrando, no lo están ministrando, y bueno, hermanos, esta es una oportunidad muy grande, Dios está abriendo las puertas aquí, hay, eh, ya varios pastores que se han inscrito, y sigue subiendo el número, ellos están expectantes de que llegue la fecha, el 3 de abril, hermanos, el 3 de abril inicia este curso para pastores, hermanos, ustedes, contáctenos, si usted es pastor, hermano, si usted tiene una congregación a su cargo, contáctenos, contáctenos para poderlo inscribir, Dios se va a glorificar en su vida, Dios se va a glorificar en su congregación, usted va a sentir y va a darse cuenta del avivamiento cuando las personas, el pueblo de Dios es libre, y pueden ellos, a su vez, transmitir el mensaje del evangelio con la libertad que Jesucristo quiere que tengamos todos, hay cosas tremendas, hermanos, grandes que Dios va a hacer a través de todo esto, porque sabemos que dentro de su congregación usted manda o tiene gente a su cargo que va a las calles a ministrar, a compartir el evangelio, y hay gente que en las calles, hay hermanos, el hermano Cristian Sevilla, que trae una visión también muy tremenda, que la semana pasada lo comentó, en las mismas calles a la gente se le está hablando de la liberación, y se les está incluso ministrando, de una manera ordenada, tranquila, y los, y los, lo que está sucediendo es que ahora muchas personas que están ya también en el ministerio están aprendiendo también sobre eso, es otro tema, ¿no? Pero, pero hermanos, pastor, usted manda gente a las cárceles, envía también hermanos a los hospitales, envía, tiene, tiene, tiene campañas evangelísticas, eh, 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 hospitales, centros de, de, ¿cómo se llama? De, de, de drogadicción, no, de los de, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Hay de drogadicción y de, de rehabilitación, perdón. De rehabilitación. De rehabilitación. Hermanos, ustedes, si ustedes entienden perfectamente que una persona que está atrapada en drogas, es una persona que tiene demonios, hermano, de adicciones, de drogadicción, hay muchas cosas ahí. Por eso es tan importante, amados pastores, que ustedes se comuniquen con nosotros y se inscriban a este curso. Sí. Es necesario eso, eh, como dice el hermano, el hermano Roberto, eh, si la, si el evangelizar, incluso, voy a predicar sobre esa parte en, el punto de la próxima, el evangelismo, el evangelismo, eh, implica también liberación. Cada vez que Jesús hacía la evangelización, envió, incluso envió a su discípulo, le daba la orden, predica las buenas nuevas, expulsa el demonio, salen los enfermos. O sea, siempre, 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 siempre eso. Incluso la gran comisión, Libre de Marcos, lo habla clarito, pero lo ha mochado, ha mochado la gran comisión, lo ha mochado. Hay que hacer una cosa, cuando el hermano Cristian va a las, a las, a las calles, él predica, presenta, presenta a Cristo, habla del amor de Cristo, pero también obra por los enfermos y echa de mono a la persona enseguida, y la gente queda liberada, sanada. Y así, cuando van a los hospitales, donde van, igual, igual, guau. No, tremendo, así, yo los animo a que, a los pastores, o a ustedes líderes, llame a su pastor y dígale al ministerio, vaya a la página de internet, o nosotros publica por teléfono, a Calman Roberto, a mí, o a cualquier líder acá del ministerio, para hacerle a ustedes, para, para, para inscribirlo, para inscribirlo. Este curso va a ser por WhatsApp, ahora ven, es gratis, no tienen que pagar nada, o sea, que todo es fácil, y es por WhatsApp, por internet, dura dos meses, este curso dura dos meses, con los pastores, no hay horario fijo. O sea, que usted se le da la clase, y usted, y usted tiene el transcurso del día, o el de la semana, para usted hacer la tarea, para verlo, así que es sencillo, todo depende si usted quiera hacerlo. Incluso, hermano, usted va a escuchar, el hermano Roberto no ha escuchado, hay un pastor, que también entró, bueno, escuchen a este pastor, este pastor, incluso aquí explica todo. Él se encuentra ahora en Colombia, el pastor Mairena, Mairena, Adam Mairena, él es de Costa Rica, tiene su casa en Costa Rica. La antigua, la antigua, elisin de la Dulcimedor Comand Griff de Diana. 48. 46. 49.